¡A ver chicos! ¡Vamos a empezar la reunión! ¡Pasemos lista! ¿Representante de Piura? ¡Presente! ¿Representante de Loreto? ¡Presente! ¿Representante del Cusco? ¡Presente! ¿Representante de Arequipa? ¡Presente! Bueno, ustedes saben que necesitamos que este teletón sea muy importante. Los adultos están muy ocupados de sus problemas. Pero, ¿cómo hacer para que la teletón sea más importante? ¡Ya sé! ¿Cómo? ¡Hay que llamar al presidente! ¿Qué? ¡Eso es imposible! O mejor, a su esposa, la señora Nadine. Ella tiene hijos de la de nosotros. ¡Ya sé cómo! ¡Síganme! ¡Síganme! Listo, le envío la invitación a la primera dama. ¿A nadie? Usted los recibe. Cuando estén colocados... ¿En el gran comedor? Sí, en el gran comedor. Acá va a ser él la actuación. Quiero un poquito, ¿ya? ¿Sí? ¡Bien! Señora primera dama, somos los niños del San Juan de Dios. Mi nombre es Gabriel. Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Señora Nadine, nosotros quisiéramos que nos ayude en esta teletón. Claro que puedo ayudarlos. ¿Qué necesitan? Dile, dile. Ya. Y también que venga a esta teletón con sus hijitos y con el señor presidente. Eso va a estar un poco difícil, Gabriel. Pero déjame ver qué puedo hacer. Ojalá que sea. Niños, en este momento el presidente está muy ocupado. Pero les prometo que voy a insistir. Niños, ¿están todavía allí? ¡Sí! Participemos, Nadine. Niños, les prometo que estaremos con ustedes este 2 de septiembre. Cuenten con nuestro apoyo. ¡Sí! 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 ¡Sí!